La pandemia viene evolucionando, diríamos, como se espera. En este momento en Calamuchita tenemos una cantidad de casos importantes, estamos con 220 casos activos, alrededor de 300 casos nuevos semanales, lo cual por un lado es preocupación, quisiéramos que ese número disminuya, por otro lado nos da tranquilidad saber que esta detección significa que el equipo de salud está todavía en vigilancia, que está alerta. Como decimos, estos no son todos los casos, seguramente hay casos que no son diagnosticados, pero significa que en todas las localidades el equipo de salud tiene una alerta alta ante la aparición de los síntomas, realizan los hisopados y la notificación correspondiente. Por otro lado, como sabemos, al estar bastante porcentaje de la población vacunados, el impacto de estos casos nuevos no es, por supuesto, el mismo que en el año 2021. De todos modos, la idea sería tratar de bajar los casos, ir disminuyendo, que se consigan, por un lado con la vacunación y por otro lado, sosteniendo hasta que las autoridades correspondientes epidemiológicas lo consideren así, sosteniendo las medidas de protección, por ejemplo, el uso del barrijo. ¿No hay casos de gravedad? Hasta ahora no, no tenemos casos de gravedad de todos estos. Nosotros no tenemos ningún paciente internado. En realidad, en este momento tenemos un paciente internado COVID que está en terapia intensiva, que, digamos, adquirió el COVID estando internado, estando en la internación, ¿no? Es decir, las visitas de los familiares, en fin. Esto que decimos de la circulación de las personas, que las personas vienen con el virus, entonces, bueno, en este momento tenemos un internado COVID. ¿A ti de casos diarios no llega a los picos que hubo en el 2021, finales del 2020? Digamos, nosotros estamos con un número que lo podríamos equiparar a febrero, entre febrero y marzo del 2022, que fue cuando tuvimos el final de la ola Omicron, ¿verdad? Que, bueno, como sabemos, con el Omicron llegamos a números increíbles. Entonces, cualquier comparación con eso hace pensar que es poco. Pero, en realidad, después de marzo, transitamos varios meses con un número muchísimo más bajo de casos activos. Y hacia eso es lo que queremos ir, digamos, ¿no? Sobre todo pensando en, digamos, si queremos hacer una proyección hacia el mes de octubre, que para el Valle de Calamuchita representa también un momento turístico importante, ese fin de semana extra largo, decimos, bueno, sabemos que la avenida de turistas trae como consecuencia un aumento de los casos. Entonces, enfrentemos ese fin de semana con la menor cantidad posible de casos activos. ¿Complica que la gente siga usando el barbijo? Se complica muchísimo, es totalmente comprensible. Pero, bueno, es ese pedido que hemos hecho siempre. No queremos, digamos, cansar, pero, en realidad, tratando de sostenerlo, al menos en los espacios cerrados, que, por otro lado, es obligatorio todavía en la provincia de Córdoba, sostenerlo en los espacios cerrados nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar realmente, es así. La vacunación está vigente, por primera vez se vacuna a niños pequeños, a los niños más chiquitos. Exactamente, ha comenzado la semana pasada la vacunación para este grupo etario de 6 meses a 2 años, y con eso tenemos prácticamente cubierto toda la población. Así que volvemos a invitar, a insistir, que la gente se acerque a las localidades. No hay falta de vacunas. Al contrario, hay disponibilidad de las vacunas. En cada lugar se organiza una logística diferente en función de la cantidad de gente que pueda acercarse al vacunatorio, tratando de optimizar el recurso, pero de no perder oportunidades tampoco. Así que les pedimos, realmente les pedimos a la población que se acerquen. En la mayoría de las localidades se optó por hacer la vacunación de COVID de los niños junto con la de calendario. Es decir, no en el vacunatorio COVID o con el personal de vacunación COVID, sino con la vacunadora o el vacunador habitual, el que hace la vacuna de calendario. También con la intención de que se mejoren un poco las coberturas de vacunación. Vos sabés que en realidad es una tendencia mundial, global, pero digamos ya Argentina y Córdoba no ha quedado afuera de eso, la disminución en las coberturas de vacunas. Y la pandemia lo acentuó mucho más. A veces la gente, como digamos, las vacunas protegen de enfermedades que a lo mejor hace muchos años que no vemos o que quizá nunca vimos, como por ejemplo la polio. Hay gente que no ha visto nunca un caso de polio. Entonces, bueno, eso hace como que el riesgo, la percepción de riesgo ha disminuido. Entonces la gente no adhiere a la vacunación como antes. Eso es un error, es un error grave, porque en realidad el riesgo está presente del sarampión, de la polio, por supuesto de la tos convulsa, que siempre tenemos casos. Entonces, esta vacunación COVID, que es como una novedad, en los vacunatorios calendarios tiene como intención también mejorar la cobertura de las vacunas de calendario para los niños. ¿La vacunación COVID para niños también es con refuerzos, como la de adultos? Por ahora no, solamente está indicado primera y segunda dosis, pero ya sabemos que en esta vacunación se han ido también en función de los resultados, de la medición de los anticuerpos y demás, se han ido modificando los lineamientos. Por ahora no está indicada la vacunación de refuerzo en este grupo. ¿Esto es para vacunación antigripal? ¿También es fecha? Sí, la vacunación antigripal está presente todo el año, en los niños y en las embarazadas, hasta el mes de diciembre. Y en la población en general, ya sea que le corresponde por edad o pertenecer a un grupo de riesgo, sin duda, hasta fines de septiembre se la recomienda, porque en realidad el virus circula todavía.